...paso que hemos conformado. De nuevo agradecerle a la diputada Gloria Imelda que nos acompañe. También se encuentran aquí las dirigentes estatales de los sectores, Cristabel, a Mónica López, gracias por estar aquí. A Andrés Félix, por aquí andaba también. A Kechu Ramírez, del Fria BX. A Renato Campo, también lo vi de Fundación Colosio. Gracias a todos, a todos por acompañarnos. Carina Millán, también ahorita se acaba de ir la diputada, que también estuvo acompañándonos aquí un rato. A los regidores de Culiacán. A todos, Paola Garate, amiga, muchas gracias por acompañarnos. Delicadé, muchas gracias. Y le voy a ceder el uso de la voz aquí a nuestro presidente. Brindamosle un fuerte aplauso al orquestador de este festejo para todas y todos nosotros, que aquí lo acompaña su esposa, Cachu Nieto de Gandarilla. Buenas tardes. La verdad es que esto es una fiesta, no es momento de discursos, pero yo quiero darles primero que nada nuestro agradecimiento. Estamos a unos días de cumplir un año como presidente y secretario general del partido. Pasado mañana estaremos en esa condición. Y la verdad que no ha sido posible, nuestro trabajo no hubiéramos podido lograr lo que hemos aportado en esta dirigencia sin el apoyo y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Nosotros, la verdad, yo conozco a mucha gente de la estructura del partido, al comité directivo estatal. Mucha gente me conoció y nos conocimos cuando, no sé, 93, 94, antes quizás, porque yo tuve la oportunidad, ¿verdad, Lupita, de estar por ahí con ustedes? Pues también muy chamaco y la Lupita también, por supuesto, y algunos otros compañeros más. Y la verdad es que me siento muy honrado de compartir con este gran equipo, con esta gran familia, pues un anhelo y sobre todo un esfuerzo que tenemos todos de que le vaya bien al partido que nosotros representamos. Este festejo, la verdad, lo hacemos porque se lo merecen, porque ustedes tienen siempre nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y bueno, estos regalos que trajimos aquí, se los digo y se los digo con toda claridad, no utilizamos recursos del partido, no podemos, estamos en un momento difícil dentro del partido, que financieramente hemos estado batallando durante todo el año, pero también les quiero decir con toda claridad que yo hice un compromiso con ustedes cuando empezamos en esta gestión y ese compromiso lo vamos a cumplir y en los próximos días, si no es que a partir de hoy, ustedes van a empezar a recibir lo que les corresponde. Les ofrezco una disculpa por el retraso. Gracias.